Sabes bien dónde está mi virtud, mi verdad Yo también sé de ti, tu ilusión, tu soñar Bésame, no queda nada que explicar Afinidad No me pidas más de lo que yo puedo amarte Y verás que a nadie como a ti amaré No me pidas nunca que de ti no me aleje Y aquí estaré No me pidas más de lo que yo puedo amarte